¿Están viendo tal vez? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. No está en pantalla completa. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, esta es la última clase teórica que daría yo. De ahí nos queda un hita más y terminamos prácticamente los módulos de dermatología. El día de hoy vamos a hablar de tres enfermedades. Esta es una de esas, la más común que nosotros, bueno, vamos a ver y por la que ustedes como médicos generales también van a ser consultados varias veces. Y es el acné. Los objetivos de esta clase, diagnosticar y clasificar el acné, tratar adecuadamente las distintas formas clínicas de acné e identificar clínicamente la rosácea y la dermatitis periorificial. Acné y reacciones acnéiformes como primera parte del tema. Entonces, es una enfermedad inflamatoria crónica de la unidad pilosebacia. Se caracteriza por polimorfismo clínico con lesiones no inflamatorias como el comedón. El comedón es que normalmente decimos punto negro o punto blanco. Las inflamatorias que están caracterizadas por pápulas, papulopústulas o pústulas, nódulos y quistes. Y las residuales con las cicatrices, las cuales pueden ser en picayelo o atróficas, es decir, que aparecen por debajo del nivel de la piel. Las hipertróficas por encima del nivel de la piel, que son las más comunes. Epidemiológicamente afecta a todas las razas y a ambos sexos. El inicio es entre los 12 y 13 años en las niñas y entre los 13 y 14 años en los varones y es más común y severa en el varón. La etiopatogenia. Vamos a empezar con los defectos hormonales, ya que esta es una enfermedad que casi siempre va a aparecer en la adolescencia. Aquí ya empiezan a trabajar las gónadas junto con las glándulas suprarrenales y van a aumentar la producción de sebo a volver más grandes y gruesas las glándulas sebáceas. Además, en los pacientes con acné vamos a observar una descamación anormal de la piel, es decir, la capa córnea es un poco más gruesa en la entrada del poro o del infundíbulo. Y esto va a ocasionar una obstrucción de la salida del material. Posteriormente, las glándulas productoras de sebo, bueno, pues ya estuvieron hipertrofiándose por los defectos hormonales y empiezan a acumular su contenido en el interior del infundíbulo. Y esto van a aprovechar las bacterias como el propine bacterium agnes, que actualmente ya se le conoce como cutibacterium agnes. Eso desde aproximadamente mediados del 2019 le cambiaron de nombre. Pero también pueden ingresar hongos como la malasencia furfur o el estafilococo aureus. Y pues muy importante y no se puede olvidar la historia familiar. Si en la familia ha habido un acné moderado o severo, pues lo mismo puede ocurrir con las generaciones futuras. Así que son personas que apenas empiecen con pequeñas lesiones, es importante tratarlas. Clasificación. La gilea ha clasificado al acné y desde el año 2014 esta clasificación se ha mantenido. Y se clasifica según la lesión predominante y el grado de severidad, según la edad de presentación y según las formas especiales. Según la lesión predominante, se dividen en comedónico, pápulo pustuloso, nódulo quístico. Ahora, estos pueden ser leves cuando tenemos menos de 20 granitos en la piel, moderados entre 20 y 50 y severos más de 50 elementos. Aquí dice claramente según la lesión predominante. Ya vamos a ver fotografías para irnos ubicando. Según la edad de presentación, el acné vulgar es el que conocemos como el acné del adolescente, que ahora ya se clasifica desde los 12 hasta los 24 años. Imagínense hasta qué edad ya le ponen al adolescente. Pero bueno, anteriormente era hasta los 20 años. Y tenemos otras formas de presentación de acuerdo a la edad, como el neonatal, entre los 0 y 30 días. Estos aparecen por el flujo hormonal de la madre, del lactante de 1 a 24 meses de edad, el infantil que aparece entre los 2 a 7 años, el preadolescente de 8 a 11 años. Y este se puede observar en jóvenes con antecedentes patológicos familiares importantes de acné. Y el del adulto cuando aparece después de los 25 años de edad. Y las formas especiales, como por ejemplo el fúlminas, mucho más común en individuos entre los 3 y 16 años. El conglobata, más común entre los 18 a 30 años. Ya. Y tenemos erupciones de acné uniformes, como las reacciones de acné uniformes por fármacos. El acné cosmético, el acné escoriado, acné mecánico o friccional y el acné estival. Acné estival viene del calor. Antes se le decía acné de Mallorca porque aparecían personas que se iban a la playa y especialmente a esa playa de España y regresaban con acné. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver fotos. El acné comedónico o comedoniano también lo pueden identificar así en ciertos textos. Se caracteriza por la presencia de comedones abiertos o comedones cerrados. Los puntos negros son los comedones abiertos. Eso es una, digamos una frase coloquial, punto negro, ¿no? Ustedes como médicos van a decir comedones. Y los comedones cerrados en donde no vemos la abertura o el orificio de salida de la grasa y de la capa córnea, la queratina que está ahí acumulada. Los puntos negros son negros porque tanto la grasa como la capa córnea o la queratina al tener contacto con el oxígeno se vuelve oscuro. Y los otros, los comedones cerrados, al no tener esta abertura, pues se mantiene blanquecina esta combinación de sustancias. El acné pápulo pustuloso es leve cuando nosotros dividimos la mitad del rostro y contamos los granitos de un lado y del otro. Si es que por cada en mi cara tiene menos de 20 lesiones, entonces estamos frente a un leve. El moderado cuando tenemos entre 20 y 50 lesiones. El severo cuando tenemos más de 50 lesiones. Y casi siempre tenemos también aparición de lesiones en tórax y en espalda, es decir, en zonas seborreicas, ¿verdad? El acné nódulo quístico, este pues, si es que ya tenemos este tipo de lesiones, se considera severo. Pueden encontrar clasificaciones entre moderado y severo, pero no hay un acné nódulo quístico leve. Aquí las lesiones suelen ser, pues, nodulares, es decir, que pueden medir más de un centímetro de diámetro, pueden fistulizar, es decir, comunicarse unas con otras y pueden ser altamente deformantes. Las formas especiales. El acné conglobata, también conocido como acné inversa, puede aparecer en grupos de edad mayores a las edades clásicas de aparición del acné y aparecen en zonas no muy comunes, como por ejemplo aquí en las axilas. El acné fúlminas se va a caracterizar por la presencia de grandes lesiones, o sea, de papulopústulas, pasan a nodulo quísticos, fistulizan, drenan y se acompañan de eritrocesis acelerada, de anemia, leucocitosis, hematuria macroscópica. Es decir, que ya esto se consideraría una emergencia dermatológica. Y, pues, aquí tenemos otra fotografía de cómo puede evolucionar este acné y dejar este tipo de cicatrices. Este paciente, de hecho, ya está en tratamiento, entonces, esto que vemos son cicatrices que le va dejando ese acné. El acné excoriado, que, dicho sea de paso, tiene hasta un CIE-10, o sea, un Código Internacional de Enfermedades. Lo que está ahí, el nombre es acné excoriado de la mujer joven, pero como ven acá hay un ejemplo de un varón con acné. El acné excoriado significa que se han traumatizado las lesiones. Este acné se caracteriza porque vamos a observar más cantidad de costras hemáticas, signos de rascado o depresión en los granitos, por decirlo así, que las lesiones inflamatorias o no inflamatorias del acné. Entonces, acá en esta mejilla vemos las costras, pero vemos también hiperpigmentación posinflamatoria, que nos habla de traumatismo anterior. Y dentro de los rasgos que debemos investigar en nuestros pacientes es rasgos obsesivo-compulsivos de personalidad o personas que estén sometidos a un estrés demasiado grande. Casi siempre esos son los que van a presentar este tipo de acné. Y el tratamiento aquí es integral, o sea, hay que tratar las lesiones, pero también hay que ayudarle a nuestro paciente con asesoría psicológica. Es decir, se debe trabajar al unísono con psicología. El acné cosmético, que es otra forma especial de acné, se caracteriza casi siempre por la presencia de muchos comedones. Como ustedes pueden observar aquí, varios comedones, algunos gigantes, ¿sí? Y se llama cosmético porque es generado por el uso o abuso de ciertos cosméticos. Entonces, por ejemplo, si ven aquí es en cuero cabelludo. Hay personas, casi siempre mayores, gente mayor, que se coloca aceites para peinarse, ¿no? Casi siempre eran los varones. Por ejemplo, en los años 70 estuvo muy de moda. De hecho, salió hasta una película que se llama Gris Vaselina, en donde, o sea, se llama así porque los varones se untaban una sustancia en el pelo para que se les quede el peinado. Y esto generaba acné cosmético como el que vemos. Ahora, actualmente, se está viendo mucho acné cosmético en personas, y casi siempre son jovencitas, que utilizan maquillaje de alta cobertura. Este maquillaje profesional que deja la piel como que fuera de porcelana, está bien utilizarlo para un día, una reunión, lo que sea. Pero, para el día a día, no, porque el adimético en el que contiene tapa los poros, los obstruye y después genera, pues, este tipo de acné. El acné mecánico friccional lo vamos a observar en zonas donde haya mucha fricción en la piel. Por ejemplo, aquí esta persona utilizaba un cinturón que le friccionaba frecuentemente la piel, o los pantalones demasiado apretados también podrían generar. La diferencia con una foliculitis es la presencia de comedones, ¿sí? Si vemos comedones, es acné. Si no hay comedones y lo que hay es papulopústulas, entonces, pues, pensamos en una foliculitis. Recuerden que en la foliculitis la papulopústula, además, emerge del poro, es decir, que va a estar centrada por un pelo. El acné ocupacional, también conocido como cloracné, se observaba en personas que trabajaban con hidrocarburos. Personas que trabajaban, por ejemplo, con aceite de carros o para motores. Y hay una variante de acné ocupacional que está descrita en el Fitzpatrick, que se llama el acné del McDonald's, que se observa en personas que trabajan en la cocina, especialmente quienes cocinan con mucha grasa. En el acné ocupacional, como ven, aquí hay un acercamiento. Las lesiones son comedones, pero son comedones gigantes. Miren qué grandes son. El acné inducido por fármacos. Esta es una variante especial de acné. También se le conoce como reacción acnéiforme por fármacos. En donde nosotros vamos a observar escasos comedones, pero mayor cantidad de pápulas eritematosas. Casi nunca vemos pústulas, sino mucha pápula eritematosa. Entonces, acá podemos ver cómo van a aparecer las lesiones. Casi siempre van a aparecer en el tórax. Eso es también algo muy interesante. Y todos estos son los medicamentos que pueden generar esta reacción acnéiforme. Entonces, tenemos dentro de las hormonas los corticoides, muy utilizados en varias enfermedades. Los anabólicos, es decir, jóvenes que están tomando cosas para engrosar músculo. Los anticonceptivos, especialmente que tienen progestágeno con estrógeno. Los neuropsicofármacos. Aquí pueden ver los antidepresivos, antipsicóticos, salis de litio. Los anticonvulsivantes. Las vitaminas, fíjense, vitaminas del complejo B. Ahora que está de moda, que hasta en las tiendas creo que venden estos shots de vitamina B para el chuchaki. Eviten tomarlas si no necesitan. Los citostáticos. Los inmunomoduladores como la ciclosporina, tacrolimus, primetrolimus. Los inhibidores de receptores del factor de crecimiento. Los inhibidores de la tirosina quinaza. Los tubérculos táticos y los halógenos. Ahora vamos al acné del adulto. Ya dijimos de que aparecía en personas mayores de 25 años. En los varones, sí puede ser un acné generado por estrés. Por ejemplo, como se vio en los varones, el acné suele ser mucho más agresivo. Y el estrés puede empeorar muchísimo el acné en un varón. Pero en las mujercitas, casi siempre está ligado a trastornos hormonales. Entonces, aquí hablaríamos de unos síndromes específicos que se les conoce como Saja. Saja viene de ceborrea, alopecia, hirsutismo y acné. Les voy a leer esto. Implica una elevación de los niveles androgénicos sanguíneos o bien una respuesta periférica exagerada a los andrógenos con niveles estéricos normales. Aquí vamos a observar una piel muy brillante. La paciente casi siempre se queja de que le brilla mucho la cara, que a cada rato tiene que estarse limpiando, lavando. Además, va a notar una caída de cabello, pero no es una caída difusa, sino es una alopecia con patrón androgenético. Es decir, muy similar a cómo es la caída masculina de pelo. En las mujercitas suele caerse desde la zona de las entradas, o sea, la región frontal, a la región central de la cabeza. Esas son las zonas que vemos más afectadas. El hirsutismo, es decir, la presencia de vello en zonas donde las mujeres normalmente no tenemos pelo. Por ejemplo, tener bigote, barba, las patillas largas, o como vemos aquí, se ha invertido el triángulo de Venus. Y bueno, el acné, que sí puede cursar por todas las variantes, desde un comedónico hasta un papulo pustuloso o nódulo quístico. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, primero está el idiopático familiar, también conocido como hiperandrogenismo étnico. Aquí nosotros no vamos a ver una alteración hormonal, o sea, le hacemos exámenes a nuestra paciente y la paciente tiene todo normal. Pero lo que tiene es mayor cantidad de receptores periféricos en la piel y por eso la piel reacciona como reacciona. De ahí, la siguiente causa más frecuente es el ovárico, el zaja ovárico, en donde existe un incremento de metabolismo ovárico de andrógenos. Recuerden que las mujeres también producimos andrógenos, tanto en suprarrenales como en gónadas. Aquí vamos a observar un sobrepeso, pero casi siempre es una paciente que engorda mucho la barriga, pero el resto no se engorda tanto. Las menstruaciones pueden ser menores a 28 días y casi siempre con dolor. La relación de LH-FSH está elevada con un aumento de androstendiona y de testosterona libre, entonces tenemos que hacer estos exámenes. El adrenal, también conocido como zaja suprarrenal, aquí en cambio nuestra paciente va a ser una paciente delgadita, friolenta, nerviosa. Los ciclos menstruales duran más de 30 días, o sea, a lo que voy es que entre una menstruación y otra pasan más de 30 días. Y suelen ser dolorosas y las menstruaciones no es que sean muy abundantes. O sea, menstrua tres días, poco flujo, pero menstrua cada 32 días, por ejemplo. Bioquímicamente existe un aumento del DEAS, la dihidroepiandrosterona sulfato, y de la androstendiona, que ya también teníamos que analizarla, en el zaja ovárico. En casos intensos aumenta también el cortisol plasmático y se puede observar. Entonces, todos estos son exámenes que irían en la batería que solicitamos. El hiperprolactinémico, como su nombre lo indica, va a haber un aumento de prolactina. Se parece muchísimo al adrenal en la parte clínica, además hay galactorrea y, bueno, la hiperprolactinemia. La galactorrea no siempre se observa, o sea, podemos tener hiperprolactinemia sin galactorrea. El síndrome de Jairán, aquí nosotros vemos que tiene un hiperandrogenismo, pero además tiene resistencia a la insulina, acantosis nigricans, que es el oscurecimiento de los pliegues, como el cuello, las axilas. Miren cómo se ve el cuellito de acá arriba con efecto atercio pelado. En las ingles también pueden pigmentarse y adquirir esta característica. Y hay aumento de distintos andrógenos, además de la insulina, la glucosa, el cortisol y la progesterona. Así que a la final, lo primero que tenemos que hacer es sospecharlo. Y yo por experiencia les puedo decir que jovencitas que de pasado los 20 años tengan acné, es preferible hacer estos exámenes, ¿no? Incluimos un ecobárico, casi siempre vamos a ver quistes ováricos. Incluimos todos los exámenes que ya fueron mencionados anteriormente. Si es que nosotros vamos a hacer una biopsia para ver si el paciente tiene o no tiene acné, no tiene sentido. Porque si nosotros tomamos para la biopsia, me refiero a todos los tipos de acné que hemos visto. Si es que tomamos de un comedón, va a ser una descripción histológica. Si tomamos una papulopústula, es otra. Si tomamos un noduloquiste o una cicatriz, son otras. Entonces, no tenemos aquí patrones patognomónicos, por lo tanto, no tiene sentido biopsiar. A menos que de verdad estemos súper perdidos, pero bueno, yo creería que la única sería la infección por demodex, que ya vamos a ver. Dentro de los complementarios, en las formas o variantes especiales, pues hacemos un DEAS. Para las suprarrenales también podemos, o sea, para el Zaha suprarrenal, ahí también podemos incluir el cortisol y el ACTH. La testosterona libre, LH, FSH. Si es que estamos sospechando hiperplasia suprarrenal congénita, incluimos exámenes más específicos, si no, no es necesario. Hay que, de ley, cuantificar prolactina y la glucosa, especialmente si nosotros vemos pacientes con características de síndrome de Jairán. Todos estos exámenes, incluido también estrógeno-progesterona, hay que realizarlos entre el primero y el quinto día del ciclo menstrual. Si los tomamos en otras fechas, no vamos a poder ver fases foliculares. Entonces, va a ser un poco más complicado. Esto hay que pedirle a nuestro paciente que las muestras se tomen esas fechas. ¿Cómo decimos? A ver, por ejemplo, el día de hoy es 25. Hoy sería el día 1. Entonces, si el día 1 es 25, puede tomarse la muestra desde el día 1 hasta el día 5 del ciclo, es decir, hasta el día 30. Pero es mucho más específico si se toma entre el tercero y el quinto día, ahí es donde mejor les va con el examen. Diagnósticos diferenciales del ACNE en general. En primer lugar, la rosácea. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que se va a caracterizar por un desequilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación a nivel superficial, pero también puede ocurrir a nivel sistémico. Es por eso que pacientes con rosácea deben medirse frecuentemente la tensión arterial, porque son pacientes que pueden tener riesgo de hipertensión y de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares. Entonces, la rosácea es una enfermedad que tiene fases. Tenemos la fase eritematotelangiectásica, en donde la persona se caracteriza por ser una persona casi siempre blanca. De hecho, esta es una enfermedad de nórdicos. Vamos a ubicarnos al Papá Noel, que es una persona con rosácea. Entonces, es una persona blanca que empieza con flushing. Por ejemplo, sale a correr, se pone rojísima. Se toma un vino, se pone roja. Se achola, se pone roja. Pome ají, se pone roja. Es decir, tiene reactantes que hacen de que la piel se enrojezca y después baja ese enrojecimiento. Entonces, eso se llama flushing intermitente. Posteriormente, el flushing ya se torna permanente, ¿ya? Y tiene la aparición de telangiectasias centrofaciales. Posteriormente, viene la fase papulopustulosa, en donde la diferencia con el acné es de que no vamos a observar comedones. Aquí nos tenemos que acercar bien, mirar la piel y si no hay comedones y es una persona mayor de edad, es rarísima la rosácea en niños o en adolescentes. Entonces, pues, la diagnosticamos. Miren, aquí como tenemos la nariz roja y papulopustulas centrofaciales. La siguiente fase es la fase fimatosa. Todas estas son sumativas, ¿no? En la fase fimatosa, que es la foto que vemos acá a la izquierda, ya nosotros tenemos una hiperplasia de las glándulas sebáceas en ciertas zonas de la piel. Entonces, este señor tiene una mentofima. Tiene también en las mejillas, un poquito en la nariz y en la frente no tiene. Entonces, van, dependiendo de dónde se localizan, es mentofima, rinofima, frontofima o tofima también puede aparecer en las orejas. Casi siempre inician, como en la fotografía de la izquierda, vemos de aquí en la nariz, ya los poros están un poquito dilatados, pero puede llegar a estas deformidades monstruosas como del mentón del paciente. Y, bueno, acá en la rosácea me falta una fase que en algunos textos es una complicación de la rosácea, en otros, en cambio, es parte de la evolución de la rosácea, que se caracteriza por pérdida de las pestañas y un engrosamiento de una membrana que va a ir desde los cantos interno y externo del ojo hacia adentro, muy parecido al terigio, y se llama, pues, rosácea ocular. La dermatitis perivucal se va a caracterizar por la presencia de varias pápulas y papulopústulas más finitas, ¿sí? Estas son lesiones, como ven acá en la fotografía de la derecha, más finitas, como un zarpullido que aparece alrededor de la boca, si es perivucal, pero estas dermatitis suelen ser periorificiales, es decir, puede aparecer alrededor de los ojos, alrededor de la nariz y alrededor de la boca, en dependencia de las zonas que sean afectadas. En esta dermatitis, lo que ha sucedido es que la persona se ha puesto en contacto con alguna sustancia que irritó la piel o inflamó la piel. No es como la típica dermatitis de contacto porque aquí la lesión elemental en realidad es una pápula fina y eritematosa, en ocasiones papulopústulas. El paciente se queja de prurito y ardor en la piel. Aquí vemos una dermatitis periocular. Entonces, lo primero que debemos interrogar en estos pacientes es si es que ha cambiado de cosméticos, por ejemplo, si es que es en la boca, ha cambiado de dentrífico, en las mujeres se ha cambiado de marcas de labiales o está utilizando uno que ya lo tenía guardado un montón de tiempo y se acordó y empezó a usarlo porque los labiales se caducan también, o sea, los cosméticos se caducan y pueden generar esto. En los ojos, pues lo mismo, si es que ha utilizado sombra, rímel, delineadores que pudieron haberle irritado de alguna forma. Ya vamos a hablar de los tratamientos. Otro diagnóstico diferencial es la dermatitis seborreica. Ya lo habíamos visto hasta el cansancio, generada por un hongo de tipo levaduriforme que crece como microbiota en la piel, pero llega a momentos en donde nosotros producimos mayor cantidad de grasa y al ser un hongo lipofílico tiene mayor cantidad de alimento y empieza a afectar las zonas seborreicas. Entonces, se caracteriza casi siempre por placas eritematodescamativas con escama seborreica cuticular. No obstante, también podemos ver una variante como en esta niña de aquí, de arriba, es una foliculitis por malacelsia. Este cuadro va a aparecer, o sea, la dermatitis seborreica, en arcos superciliares, surcos mesogenianos, regiones pre y retroauriculares, en cuero cabelludo, región pre external e interescapular. También se describe en muslos, en la cara interna del muslo, cerca de los genitales, especialmente en los niños. La enfermedad de Fabré-Racouchot. Esta es una dermatosis generada por fotodaño. Entonces, se ve en personas dañosas, es decir, mayores de 65 años, con el antecedente de gran exposición solar. Aquí la piel cambia, sus fibras colágenas y elásticas cambian, se vuelven más laxas y vamos a tener la presencia de comedones. Estos comedones pueden formar grandes cúmulos en la piel. El otro nombre de esta enfermedad es de la astosis comedoniana y, como digo, es generada por fotodaño. Los siringomas, en cambio, son tumorcitos benignos que aparecen a nivel de párpados. Estas lesiones no son malignas, no hay un tratamiento específico, sino casi siempre los tratamientos son ablativos, es decir, vamos a destruir esto, puede ser con láser o electrofulguración. Pero retiramos todas estas lesiones y al próximo año posiblemente le han salido nuevas. Sí, eso sí, el paciente debe saberlo. Y la demodecidosis, que era, yo diría que la razón por la cual podríamos biopsiar un acné en caso de que no pudiéramos identificarla, es una infestación producida por un parásito que se denomina demodex foliculorum. Este parásito, uno se contagia por contacto directo piel con piel. Entonces, por ejemplo, dando un beso en la mejilla, penetra en los infundíbulos, miren, penetra en el poro, aquí hay dos bichos en un mismo poro y esta es la característica, ¿no? Al verlo en microscopio. El paciente suele quejarse de mucho prurito y ardor en la piel y afecta con mayor frecuencia a personas inmunodeprimidas, es decir, nuestros pacientes código, es decir, VIH pueden presentarlo con mayor frecuencia. Bueno, ahora vamos a hablar de los tratamientos en general. Vamos a hablar primero del tratamiento de acné. Entonces, primerito, las medidas generales. Fíjense, con relación a la dieta, el consumo diario de chocolate y dulces se asoció de forma independiente y alta con acné. El uso regular de cannabis se asoció con el acné con una OTS ratio de 2.88. Eso es súper importante, aunque ahora también se ha visto de que los lácteos, las bebidas azucaradas y, bueno, las grasas, que siempre hasta la abuelita nos ha dicho, no comas grasa, que te van a salir granos, pues pueden ocasionar acné. Hay que controlar el estrés. Ya hablamos de que en los varones especialmente el estrés afecta muchísimo o influye muchísimo para la aparición del acné. Y en mujeres que tengan un zaja suprarrenal, el acné también puede aparecer por estrés. Recuerden que las suprarrenales son las glándulas que van a generar nuestras hormonas de estrés. Entonces, es importante hablar de esto con nuestros pacientes. La higiene. Una persona normal debe lavarse el rostro de una a dos veces al día con jabón. Si es que la persona tiene una piel seborreica, debe utilizar jabones astringentes, es decir, secantes. Y existen infinidad de jabones en el mercado que realizan este proceso. Importante, si es que vamos a utilizar un jabón para piel grasa, no utilizarlo en párpados ni en labios porque son zonas que pueden resecarse demasiado por el uso de ellos. Los cosméticos libres de aceites para evitar el acné cosmético. No manipular las lesiones. Se ha visto que a veces es peor la cicatriz que nos dejamos por habernos manipulado un grano que el grano en sí. Y la moderada exposición solar es importante ya que si es que existen quemaduras solares, esto va a acarrear una inflamación de la piel. Y si es que ya existe un comedón, pues vamos a inflamarlo más rápidamente hasta llegar a ser una lesión, digamos, papulopustulosa. El tratamiento sistémico. Existen varios medicamentos que se utilizan para el acné. Los de primera línea son los antibióticos orales. Dentro de estos, las tetraciclinas. Es decir, tetraciclina, doxiclina, minociclina, limeciclina. Actualmente se está utilizando también el cotrimoxazol con trimetropin. Yo en lo personal me reservo mucho el uso de este. O sea, no lo utilizo prácticamente por el riesgo que tenemos de Steven Johnson por el uso de cotrimoxazol. El tetraciclina está quedando en desuso. Vamos, digamos, usando ya en algunos años doxiclina, limeciclina y minociclina en ese orden. La doxiciclina a razón de 100 milígramos, ¿sí? 100 milígramos una a dos veces al día por 12 semanas. Fíjense. Nunca hemos oído esta variante de tratamiento con antibiótico, ¿verdad? Casi siempre los ciclos de antibiótico son 7 días, 5 días, 14 días. Pero aquí son 12 semanas. Se manda normalmente por dos meses y se valora si es que el paciente requiere o no requiere otro mes más de tratamiento. La minociclina es muy fotosensibilizante, es decir, puede generar una fotodermatosis y también puede generar el síndrome de lupus-like. Entonces, esta igual la usamos poquito. Pero el uso, o sea, su dosis es de 100 milígramos de una a dos veces al día por 12 semanas. La limeciclina es un medicamento muy interesante. Es una tetraciclina de última generación que la característica que tiene es que no se inactiva con los alimentos. Las otras tetraciclinas se inactivan con los alimentos y debemos indicarle al paciente de que debe tomarse dos horas después de una comida fuerte, por ejemplo, de desayuno y merienda, o una hora antes de un alimento. Con la limeciclina, pues no es necesaria esta excepción y podemos utilizarla en personas que tengan gastritis. Los retinoides. Dentro de los retinoides está la isotretinoína. Este es el medicamento considerado gold estándar en el tratamiento del acné, pero tiene sus características, ya vamos a observar, y la dosis es de 0.5 a 1 milígramo por kilogramo día entre 15 a 20 semanas, aunque esto se calcula. Este medicamento lo manejamos dermatólogos. No se puede utilizar en atención primaria, o sea, está restringido para otras especialidades que no sean dermatología por los efectos adversos que ya vamos a conversar. La terapia hormonal, especialmente en los AHA, en donde podemos utilizar anticonceptivos orales que contengan estradiol y que contengan antiandrógenos, como por ejemplo la ciproterona. Los bloqueadores de receptores androgénicos, la espironolactona o la ciproterona, que ya vamos a ver igual ahí, en el mercado hay anticonceptivos que tienen estradiol con ciproterona. La metilprednisolona solo lo vamos a utilizar en el acné quístico severo, en el conglobata o en el fulminans para disminuir la inflamación. No son medicamentos que se utilicen de forma regular en el acné, porque ya sabemos que los corticoides también pueden generar una reacción acnéiforme. Ahora, la isotretinoína oral, ¿cuáles son las indicaciones? Primero, el acné severo o el acné noduloquístico. El acné severo, voy a acné comedoniano severo, papulopustuloso severo o cualquier variante de noduloquístico. El acné que no ha mejorado con antibióticos orales, ya le mandaron el ciclo de antibióticos, no mejoró, posiblemente podemos rotar a otro antibiótico. Si hacemos ya dos ciclos y el paciente no ha mejorado, es preferible dejar de usar antibióticos y empezar con isotretinoína. Cuando ha habido recaídas, el paciente mejoró con tratamiento antibiótico oral o con cualquier otro tratamiento y resulta que a los dos meses otra vez está mal, ya es pertinente utilizar isotretinoína. El acné que deja cicatrices, importantísimo. Ese acné se trata con isotretinoína de entrada. Los problemas psicológicos graves, cuando el acné está generando una gran depresión en el adolescente, es preferible tratarlo con isotretinoína. Pero, ¿qué pasa con la isotretinoína? Tiene varios efectos adversos. El primer efecto adverso es el efecto teratogénico. Es independiente de la dosis. Esto puede pasar tomando una sola pastilla y quedándose embarazada o puede ser de que se tomó el tratamiento completo, pero no se cuidó y se quedó embarazada. Esto se ve en las mujercitas, no en los varones. Aborto con alteraciones craneofaciales, indactilia, alteraciones cardiovasculares como tetralogía de falodo, transposición de los grandes vasos. A veces esto es incompatible con la vida. O sea, el efecto teratogénico es muy fuerte. Cuando nosotros indicamos este medicamento, pues hacemos firmar consentimientos informados, explicamos especialmente a las pacientes femeninas todo esto porque es importantísimo que no se embaracen ni tomando el tratamiento ni en los siguientes seis meses de después de terminado el tratamiento. Pasan siete, ocho, nueve meses o tres años, la paciente puede embarazarse sin ningún problema, no va a tener estos inconvenientes. Estos son los otros efectos que puede tener. Aumenta el metabolismo de la glucosa. Reacción hepatotóxica es, digamos, rara porque es en menos del 1%, pero es dentro de las que más se observan. Bueno, miren, artralgias, artritis y mialgias pueden aparecer, cefalea puede aparecer, efectos oftálmicos, porque uno de los efectos adversos más común en el 99% de pacientes que toman isotretinoína es la resequedad. Se reseca la piel, las mucosas, evidentemente la mucosa conjuntival también. Entonces, intolerancia a los lentes de contacto. Hay que tratar de que el paciente no use lentes de contacto, trastornos visuales, dolor ocular, disminución de la visión nocturna, ceguera nocturna. Aquí es verdad que nos pone como que es raro, desconocido, pero sí lo vemos. O sea, realmente sí se ve. Bueno, ahora vamos a los tratamientos tópicos. Estos ustedes sí los pueden utilizar y, de hecho, hasta los antibióticos orales los podrían utilizar al momento de estar haciendo su rural, por ejemplo, o si es que trabajan como médicos generales, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué usamos? Peróxido de benzoilo, que puede venir en crema, en gel, en loción, en barra, de 2.5 a 5 milígramos. El ácido acelaico, cuando la paciente o el paciente no toleran otros medicamentos, es un medicamento excelente al 20%. Retinoides tópicos, como el adapaleno, la tretinoína y el tazaroteno, el que más utilizamos es el adapaleno por no generar mucha irritación. Los antibióticos tópicos, como la clindamicina o la eritromicina. La eritromicina está ya en desuso por la resistencia bacteriana. Los queratoplásticos, como el azufre, la resorcina, el ácido salicílico, limpiadores. Los corticoides intralesionales, solamente lesiones nodulares o cicatrices hipertróficas. Aquí inyectamos acetónido de triángulo, lo contrario, ya dijimos, no se usa. Retinoides, digo, corticoides. Ahora, los tratamientos tópicos pueden utilizarse en asociación o en combinación. Recuerden, asociación era cuando yo coloco un medicamento en la mañana y un medicamento en la noche. Combinación es cuando tengo una crema que tiene dos componentes y en el caso del acné, la combinación solo la usamos en la noche. Entonces, por ejemplo, si tenemos peróxido de benzoilo con adapaleno, dos cremas distintas, el adapaleno es fotosensible, por lo tanto, lo usamos en la noche y el peróxido de benzoilo le decimos que se coloque en la mañana sobre cada granito. Hay otra combinación que es clindamicina con adapaleno. Ese lo utilizamos igual, el adapaleno por la noche y la clindamicina por la mañana. Si es que ustedes tienen combinaciones, ya dijimos que son siempre nocturnas. Las combinaciones que venden en el mercado son adapaleno con peróxido o adapaleno con clindamicina o clindamicina con peróxido de benzoilo. Son los que actualizamos. Tratamientos complementarios para el acné, la extracción de comedones, la cirugía, los peelings químicos, microdermoabrasiones, láser, luz intensa pulsada, inyecciones de colágeno, carboxiterapia. Estos son tratamientos que se están utilizando. Ahora vamos a ver esquemas de tratamiento. Si tenemos un paciente con un acné comedónico leve y moderado, empezamos con peróxido de benzoilo más adapaleno. Esta, si es que es una combinación, la utilizamos en la noche. Poca cantidad sobre cada granito. Si es un acné papulo pústuloso severo, ya sabemos que usamos isotretinoína. Si es un acné papulo pústuloso leve, adapaleno con clindamicina. ¿Por qué? Porque si es que hay pústulas, debe haber bacterias, entonces nos va a ir mejor utilizando un antibiótico. El acné papulo pústuloso moderado o severo, aquí ya nosotros empezamos con antibióticos sistémicos y le colocamos además adapaleno con peróxido de benzoilo en la piel. Nunca vamos a utilizar antibióticos sistémicos con antibióticos tópicos. O sea, aquí no podríamos jamás poner una clindamicina. Otra cosa importante es que nunca de los nunca vamos a mezclar la isotretinoína con un antibiótico oral. Me invento, doxiciclina. ¿Por qué? Porque causamos una pseudo hipertensión endocraniana. Entonces eso es una interacción terrible de medicamentos. No lo vamos a usar así. Acné papulo pústuloso severo, ya usamos isotretinoína. Acné nodoloquístico leve y moderado, podemos usar antimicrobianos sistémicos. Adapaleno hiperóxido de benzoilo, pero de moderado a severo ya usamos isotretinoína. Y bueno, este es un paciente que traté hace años. Tuvo un acné muy fuerte. Hicimos tratamiento con isotretinoína. Después de que terminamos el tratamiento, tuvo todas estas cicatrices. En picayelo se llaman estos huequitos, cicatrices atróficas que dejé el acné. Hicimos un peeling con ácido tricloracético y este fue el resultado post-peeling. Era un paciente que ya pues trabajaba, entonces no podíamos vernos muy seguido. Él llevaba dos peelings más para dejar la piel lisa completamente. Ya no pudimos mantener el tratamiento. Pero en realidad los resultados fueron bastante buenos. Ahora vamos a la rosácea. Las medidas generales. Se sabe que la rosácea es una enfermedad que tiene detonantes. Entonces es importante que el paciente identifique los detonantes. Siguiente, que tenga mediciones frecuentes de tensión arterial. Y otra cosa interesante es que se ha visto que las personas con rosácea, si es que se infectan con helicobacter pylori, es decir, presentan una gastritis con helicobacter pylori o por helicobacter pylori, van a tener una exacerbación de la rosácea. Entonces es importante tratar ese foco séptico. De ahí el tratamiento sistémico es con tetraciclinas. Por ejemplo, la doxiciclina a razón de 100 miligramos diarios durante dos meses. Para tópicos utilizamos el metronidazol al 0.75%. Esta cremita, este gel en realidad, lo vamos a colocar por la mañana y por la noche por dos meses, aunque podríamos extender el uso hasta por un año. La ivermectina oral o tópica también la vamos a utilizar aquí porque se ha visto que el demodex también puede empeorar los cuadros de rosácea y utilizando ivermectina hemos mejorado al paciente. La ivermectina tópica viene al 1%. La isotretinoína oral, en el caso de que ya tengamos pacientes con FIMAS, como el mentón, ¿se acuerdan que vimos hace un ratito el joven que tenía ese mentón tan deformado? Primero lleva un tratamiento con isotretinoína oral para disminuir la cantidad de hiperplasia sebáceas y después una cirugía. El ácido acelaico entre el 15 y el 20% tópico es un tratamiento muy bien tolerado que se puede utilizar. También hacemos tratamientos con láser, especialmente el Neudinium Yag, es una variante de láser que lo usamos con buen resultado. El IPL o luz intensa pulsada también puede disminuir. El eritema, son personas casi siempre muy coloraditas, entonces esto mejora muchísimo la piel. Y la toxina botulínica que le conocemos popularmente como el Botox. Se ha visto que el Botox no solo ayuda con las arrugas, sino si se utiliza más diluido de lo usual en dosis menores, las inyecciones son más superficiales, puede disminuir el eritema facial. Tratamiento de dermatitis periorificial, las medidas generales, lo primero es identificar qué fue lo que le generó esta dermatitis y evitarlo. Y después de eso, evitamos todos los irritantes. O sea, si es en labios, tiene que cambiar de pasta dental, tiene que dejar de usar enjuagues bucales, vamos a evitar consumir cítrico sin sorbete, etcétera, etcétera, ¿no? Las tetraciclinas, también aquí son tratamiento de primera línea. En las dosis habituales que ya mencioné anteriormente, el metronidazole 0.75 tópico se utiliza, también con buenos resultados, y el ácido acelaico entre el 15 y el 20% tópico. Listo, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere saber algo más? ¿Nadie quiere saber nada más? Doc, yo tengo una pregunta. Con respecto a que nos mencionó que el cannabis podía aumentar el riesgo de padecer acné, ¿en qué, o sea, de qué forma sería esto? ¿De forma tópica o cómodo? No, no, el consumo de cannabis fumado. O sea, de ya como droga, digámoslo así. Se ha visto que adolescentes, ese estudio fue hecho en Inglaterra, se tomó un grupo de adolescentes que no tenían hábitos tóxicos con acné, y un grupo de adolescentes que tenían hábitos tóxicos con acné. La mayoría fumaba cannabis y vieron la respuesta terapéutica, y los que fuman prácticamente no responden a nada. O sea, le pones de todo y no mejora el acné. Entonces es importante eso, hablar con los pacientes, ¿no? Los adolescentes, pues, ahora creo que más que nunca utilizan muchos psicoactivos, o, sí, o, bueno, sustancias para, no sé, pues, en retenerse. Entonces, de eso sí debemos hablarlo, para que el paciente mejore. Si no, sí podemos tener esos problemas. Esto es todo, gracias. Bueno. ¿Algo más tal vez? Bueno, entonces ya terminamos. Estudien bien acné, por favor. Estudien bien el tratamiento en sí. Es bien importante, porque con eso sí se van a topar. O sea, ya trabajando como médicos generales, es bastantísimo. Muchos pacientes les van a preguntar por esto. Y ya nos veríamos el próximo jueves. Cualquier duda que tengan los chicos que van a exponer, pues, me avisan, por favor, ¿ya? Que pasen bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Listo, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.